Aproximándose ya el año escolar, que comienza al doblar la esquina, hay que limar los roces que hay entre el Ministerio de Educación, hablándose de la gerencia y los maestros, porque podrían atentar algunas situaciones con que el clima sea el adecuado. Así que hay comisiones de educación tratando de bajar la guardia y de poner al día a los maestros que sí deben de cobrar, aunque pese a la auditoría no lo han conseguido todavía. El Ministro de Educación, Andrés Navarro, reiteró que el 40% de los maestros no está laburando en la escuela donde está asignado. Navarro explicó que 80 auditores visitaron más de 6.500 escuelas para verificar personalmente que los maestros estén laburando en el lugar donde dice la nómina. Y se detectó que hay profesores que habían sido trasladados hasta tres veces. Ahora, de esos 80.000 maestros de aula, hemos identificado en la auditoría que el 40% no está laburando, en el lugar donde está nombrado en la nómina. Que no están ejerciendo su labor en el lugar, en la escuela donde aparece nombrado. ¿Y eso cómo es posible? Eso es porque durante años, podría decir hasta décadas, se dieron traslado de una escuela a otra, de un distrito a otro, sin reportarlo, se hizo eso en los distritos, sin reportarlo en el sistema general. Navarro dijo que el 15 de agosto el Ministerio de Educación generará una nómina especial para hacer el pago retroactivo a maestros que habían sido suspendidos por la auditoría y que durante el proceso se pudieron ubicar en cuál centro educativo está trabajando. El ministro reveló que Educación tiene 180.000 empleados docentes y administrativos, de los cuales 90.000 son docentes y de esa cantidad, 80.000 trabajan en las aulas y el restante es personal técnico.